Prensa Deportes Reyes Apure tiene el estadio de fútbol polideportivo de la ciudad de San Fernando, estado Apure. Tenemos al profesor José Silva, que es el encargado de esta categoría en Águila Fútbol Club, la sub-13. Profesor, el día de hoy, una mañana fresca, ¿cuáles serían las expectativas de usted para el juego de hoy? Buenos días, como acaba de decir usted, mi nombre es José Rafael Silva, el entrenador de Águila Fútbol Club. El delegado del club es el profesor Lester Adame, yo le colaboro en la categoría 13 en los torneos de desarrollo y el torneo de evolución, serie oro. La perspectiva para hoy es mejorar la actuación que se tuvo en el juego pasado, que perdía miércoles contra el Campo Alegre, en el cual se perdió 2-1, pero fue un juego bastante emocionado y bastante emotivo, donde los chicos incluso hasta soltaron lágrimas porque era un juego que teníamos allí en el empate y lamentablemente en los últimos segundos se cometió un penalti. Para hoy mejorar esa actuación, buscando un resultado positivo, porque son 7 clubes que están inscritos en este campeonato y necesitamos ir sumando puntos, sumando puntos en todas las categorías. Cabe mencionar que ayer la categoría sub-19 ganó 6-0 al mismo club Raúl León. Hoy jugamos con el club Raúl León en la categoría sub-13, entonces yo mediante esa victoria que necesitamos para ir sumando puntos. Ok, la perspectiva de ustedes en la apertura, ¿cómo fue? En la apertura fue una eliminatoria directa contra Lúdito, donde la categoría 19 ganó su 2-1, un juego, tanto el de ida como el Welfast, y en la categoría 13 también ganamos 1-1, bueno, fue una actuación bastante positiva. No pudimos clasificar por algunos resultados, pero fue una actuación bastante positiva para los chicos. Es un club relativamente nuevo, bueno, han tenido escasamente 2 o 3 años de fundado, y han tenido unos buenos resultados. ¿Cuáles son las expectativas de que el futuro con el club? Mira, usted lo acaba de decir, es un club nuevo, no se llega a los 2 años de haber fundado Lester Adarme, hay que darle todos los créditos a él, quien fue quien hizo toda la movilización de registrar los clubes, y cuando había entrado aquí, con bastante cantidad de tiempo, no estaban registrados. Lester registró el club en un tiempo récord para mí, y se ha logrado resultados positivos. Se le ha dado la pelea y los juegos fuertes a Campo Alegre, polideportivo, que tienen bastante tradición, bastante tiempo, y se le ha hecho duro, duro cuando juegan con nosotros. Incluso en el último juego, en la sub-13, 2 a 1, un penalti faltando 30 segundos. Estaban allí, ya ellos medio nerviosos el entrenador de ellos, porque sabían que, y ya saben que cuando vienen en la categoría 13, contra Águila Fútbol Club, ellos están pendientes. Están pendientes, están pendientes, se les ganó en la 11, se les ganó en la 10, en el torneo de desarrollo. En el torneo de desarrollo se les ganó 1 a 0 en la categoría 10, y se ganó 1 a 0 también en la categoría 11, que ese es otro torneo, que es el torneo de desarrollo, y este es el clausura. Bueno, damos una muestra de cómo ustedes dan el grito de guerra de Águila Fútbol Club. Venga, vamos aquí chicos, venga acá todos, a la cuenta de tres vamos a gritar Águila, Águila. Uno, dos, tres. ¡Águila! No hay nada. Un aplauso para mí.